Bonjour, je m'appelle Nelson y esto es Clases de Francés Fácil. Bonjour les amis. Hoy día vamos a tratar un tema que me han pedido, que este es un tema de francés básico A2, ya no es A1. Entonces, es un tema que para muchos que estudian francés se convierte al principio en una tortura y a veces esa tortura la arrastramos por mucho tiempo. Sería el pasado perfecto, pero en francés no le dicen pasado perfecto, sino le dicen passé composé, pasado compuesto. Entonces, la dificultad que encontramos nosotros es que en francés hay dos maneras de utilizar, de conjugar el passé composé, mientras que en español utilizamos una, utilizamos el auxiliar haber, yo he comido, tú has comido, nosotros hemos comido, vosotros habéis comido. Pero en francés no existe el verbo haber y se utiliza el verbo avoir como verbo haber. Sin embargo, existe más o menos unos 16 verbos, unos 16 verbos en francés, que no utilizan avoir como haber, sino utilizan el verbo être. Y puesto que esa forma, esa diferencia no la percibimos en español, se nos hace difícil y vamos a cometer el error frecuente de utilizar avoir en lugar de être. Aprende a conjugar el passé composé con el verbo être para siempre. Entonces, yo he pensado en hacerlo como por medio de una historia. Vamos a crear una pequeña historia a la primera persona, o sea, yo. Lo que yo te propongo es de que tú, yo te voy a decir esto, te voy a contar esta historia, la voy a leer lentamente, voy a hacer algunas observaciones y al final voy a repetir la historia lentamente enfocando la pronunciación. Y lo que te propongo es de que tú la personalices. Por ejemplo, mi historia comienza con Esta pequeña historia va incluir los 16, Algunos dicen que son 14, pero yo, en realidad son un poquito más. Y algunos verbos se pueden conjugar en passé composé, en algunos casos como avoir, y en algunos casos como hetra. Algunos exclusivamente con hetra. Yo voy a hacer la observación a medida que contemos la historia. Entonces, les propongo que pongan a trabajar su imaginación. La clave en memorizar la historia es que ustedes la imaginen, ¿no? Porque eso se imprime más fácilmente en la memoria. Porque cuando lo quieren recordar, basta que recuerden la historia y se van a recordar. Ah, je dis, je suis né. No digo, je es né. Je suis né. Porque eso es lo que vos étr. Muy bien. Entonces, la historia comienza de esta manera. Esta historia comienza de esta manera. Je suis né dans mon pays. Je suis devenu adulte. Je suis venu en France. Je suis arrivé a Paris. Je suis monté dans la Tour Eiffel. Y me detengo un instantáneo. Porque luego vamos a repetir la historia lentamente para que lo puedan pronunciar. El nuevo monté normalmente se utiliza con el nuevo être. Ahora, muchos se han preguntado, ¿qué pista, qué truco me puede servir para, de alguna manera, deducir que un verbo en el passé composé debe ser conjugado con être y no con avoir? Los verbos que se conjugan con être, en el passé composé, son verbos de desplazamiento, ¿no? Que implican un movimiento de desplazamiento. Ahora, no todos los verbos. Por ejemplo, el verbo courir, que es correr, no está incluido. Sin embargo, el verbo ir, aller, si. Venir, 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 si está ahí, es como être. Entonces, la idea es la siguiente. Hay un desplazamiento con un movimiento preciso, ¿no? Ir, a, venir, de... Bueno, la idea es esa, pero no es suficiente. También hay algunos verbos, como el verbo morir, naître, o el verbo devenir. Que significa también convertirse en algo, ¿no? Devenir quelque chose, devenir quelqu'un, ¿no? El verbo monter, y hay otros verbos también, depende de cómo lo utilicemos. Vamos a utilizar être, o avoir. Por lo general, être, porque lo utilizamos como un desplazamiento. Je suis monté dans ma chambre, ¿no? Si tienes tu guardo en la parte alta, aussi. Je suis monté dans ma chambre. Entonces, cuando tú te estás desplaçando, vas a utilizar je suis, être, non être. Je suis monté. Pero, vas a salir, vas a salir con tu familia de paseo, y vas a llevar al gato. Entonces, tú vas a decir, j'ai monté le chat. Ah, j'ai monté le chat dans la voiture. J'ai monté le chat dans la voiture. ¿Te das cuenta? No estoy utilizando être. ¿Por qué? Porque yo no me estoy desplazando. Yo estoy subiendo al gato al auto. En francés no se dice meter las cosas en el auto, se dice subir las cosas en el auto. Donc, j'ai monté le chat dans la voiture, ¿no? Por ejemplo, en el caso de subir las escaleras, j'ai monté l'escalier, j'ai monté l'escalier. Quieres decir que te subiste a la escalera. Pero no que te desplazaste subiendo. J'ai monté l'escalier et je suis monté dans ma chambre. Te das cuenta de la diferencia. J'ai monté dans l'escalier. No, te subiste a la escalera. Pero subiendo, te fuiste a tu cuarto. J'ai monté dans l'escalier et je suis monté dans ma chambre. Pequeño detalle que no siempre te lo indiquen. Seguimos. Je suis monté dans la Tour Eiffel. Imaginate que subiste a la Tour Eiffel. Je suis passé par le restaurant Jules Verne. La Tour Eiffel hay un restaurante de comida de alta cocina, de haute cuisine française. Un restaurante muy caro. Entonces, je suis passé par le restaurant Jules Verne. Pasaste, pero no te quedaste. Muy caro, simplemente pasaste por el restaurante. También puede ser utilizado como avoir, être ou avoir. Cuando tú hablas de desplazamiento, ahí está la pista de desplazamiento. Cuando yo soy pasé, par le restaurant, vas utilizar être. Pero cuando digas, j'ai passé du temps avec toi. Pasé tiempo contigo. No hay desplazamiento, simplemente es pasar el tiempo. Pasé du temps, pasar tiempo. Tu as passé l'examen, j'ai passé l'examen. Has pasado un examen. No hay desplazamiento. Au sommet, au sommet de la Tour, je suis entré au bar à Champagne. En la parte alta, más alta de la Tour Eiffel, hay un bar. Le bar à Champagne. ¿Por qué? Porque sirve en Champagne. Simplemente te sirve en Champagne. Je suis resté dans le bar une demi-heure. Tú decías quedarte en el bar y tienes un saludo resté. Je suis resté, te quedaste ahí. No hay desplazamiento. Sin embargo, se utiliza être, siempre. Je suis resté. No hay diabetes. Je suis resté. Bueno, ¿por qué un desplazamiento en algún momento te detiene? Debe ser por eso, ¿no? Me estoy desplaciendo y en ese momento me detengo. Y luego voy a continuar. Je suis resté une demi-heure dans le bar. Je suis sorti du bar, sali du bar, puis je suis descendu de la Tour. Descendre. Je suis descendu. Hay desplazamiento, ¿no? O deuxième étage, je suis tombé des escaliers. Estabas bajando por la escalera y a la altura del segundo piso, te tropezaste y caíste de las escaleras. Je suis tombé des escaliers, mais ça n'a pas été grave. Te tropezaste, pero no fue tan grave. Una pequeña tropezada. Caíste, te golpeaste un poquito, pero no te hice de gran cosa. No fue grave. Ça n'a pas été grave. Après la visite, je suis parti de Paris. Parti de Paris, ¿no? Después de la visita, parti de Paris. Et je suis allé à l'aéroport Charles de Gaulle. Et je suis allé à l'aéroport Charles de Gaulle. Y me fui. O fui al aeroport Charles de Gaulle. Luego allí. Je suis rentré dans l'avion. Je suis rentré dans l'avion. Et aquí me détenez un instant. Luego rentré, qui signifie littéralement volver à l'interne. S'utilisa, en este caso, je suis rentré dans l'avion. Porque cuando viniste, saliste de l'avion. Et ahora regreses a l'avion. Aunque no sea el mismo avion. Entonces aquí. Je suis rentré dans l'avion. Je suis retourné dans mon pays. Un an plus tard, je suis revenu en France. Je suis revenu en France. Malheureusement, l'avion s'est déclasé. Ahora, quizás te acuerdes que todos los verbos reflexivos, reflexivos o pronominales. Es decir, cuando la acción del verbo es reflexiva. Je me suis dit, tienes que utilizar el verbo aéroport. Un verbo quiere hablar en reflexivo. Cuando la acción recae sobre ti, puede ser la segunda o tercera persona. Y se aplica a todas las personas. Y se fait mal, reflexivo, cuando la acción recae sobre él. La misma persona se va a utilizar siempre ETR. Entonces aquí, l'avion s'est déclasé. Et je suis mort. Comenzamos con je suis né dans mon pays. Et je suis mort. Terminamos con je suis mort. Entonces acuérdate, el primer verbo ETR, nacer. Y morir se conjuga con el verbo ETR. Ahora, una observación que no le he mencionado. Es que si tú eres hombre. La conjugación tiene que ser en masculino. Es lo que le llaman el acuerdo de la persona en el passé con vosé que hay que hacer. Y que no es muy fácil muchas veces porque en la pronunciación no se nota. Por ejemplo, si tú, yo digo, je suis allé. Si soy hombre, yo digo, yo soy allé. Y si soy una mujer, yo digo, yo soy allé. Igual. Pero en la escritura, mira, la escritura es diferente. Le tengo que agregar una letra E que lo indica que es femenino. La pronunciación no va a cambiar. Pero en algunos otros verbos sí podría cambiar. Por ejemplo, el verbo murió. Yo soy mort. Si eres una chica, yo soy mort. Al agregarle la E, la T se va a pronunciar. Sin la letra E, la T no se pronuncia. Yo soy mort. Si eres una chica, yo soy mort. Te propongo que sigas. Voy a seguir la historia lentamente. Te propongo incluso que tomes notas. Que tomes para que luego tú la personalices. Y la apliques para tu propia persona. De tal manera que la historia sea real para ti. Y tú te la puedas imaginar mejor. Ahora, si no necesitas hacerlo y te basta con lo que digo, mejor todavía. Muy bien, comenzamos entonces. Je suis né dans mon pays. Repete. Yo soy devenu adulte. Yo soy venu en France. Yo soy arrivé a Paris. Yo fui monté dans la tour Eiffel. Yo fui pasé par el restaurante. Jules Verne. Jules Verne. Au sommet, je suis entré au bar à Champagne. Je suis resté dans les bars une demi-heure. Je suis sorti du bar. Puis, je suis descendu de la tour. Au deuxième étage, je suis tombé des escaliers. Mais, ça n'a pas été grave. Mais, ça n'a pas été grave. Je suis retourné dans mon pays. Je suis retourné dans mon pays. Jules Verne. Je suis resté dans mon pays. Je suis resté dans mon pays. Je suis resté dans mon pays. Bien. Bueno, yo te digo au revoir, a la próxima, ¡salud!